Música Bueno, cada día uno se capacita y aprende y para mí el aprendizaje a distancia es un beneficio muy grande porque puedo estudiar a cualquier hora del día que puedo aplicar y aprender al mismo tiempo y que es algo súper práctico y que a pesar de ser en la computadora uno lo desarrolla porque uno es responsable del tiempo y de las asignaturas y tareas que tiene fue muy bueno, realmente es algo muy completo y muy gratificante para todo aquel que quiera aplicarlo en su vida profesional y también personal me han abierto muchísimo la mente, los conocimientos lo que quiero realizar y cómo aplicarlo porque son estudios muy completos y además actualizados cada concepto que yo aprendí en las materias y en los módulos de diseño que tuve eran bien actualizados o sea que cada cosa nueva yo la aplico día a día en mis labores, en mi vida, en lo que estoy desarrollando porque es algo que se actualiza y que uno aprende y aplica que es un programa sumamente completo y además actualizado y que como el tiempo pasa hay que aprender cada día conceptos nuevos, actualizados y que la capacitación hoy en día es algo que suma y capacitarse online es algo muy beneficioso porque tú eres el dueño de tu tiempo y puedes manejarlo como tú entiendas y eres responsable del mismo Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!